Formado en una fila Formado en una fila Formado en una fila No le la, no le la, no le la A tu voz el grito de la derecha La derecha más que nunca otro día disfrutará Por lo mirar y auxilio esto no parece acabar Voy a tener que ver otra vez para no pensar Voy a tener que ver otra vez para no pensar La derecha más que nunca otro día disfrutará Por lo mirar y auxilio esto no parece acabar Voy a tener que ver otra vez para no pensar ¡Ay! Voy a tener que ver otra vez para no pensar Por lo mirar y auxilio esto no parece acabar ¡Ay! Voy a tener que ver otra vez para no pensar ¡Ay! 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 ¡Ay!